¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baya cosa brilla, por eso, como una maría detrás y me canta a mirar yo, si no me caes con ti lo más. Me va viendo que lorbestar, porque el cambio que loengo... porque el cambio que lo... me quedas en ganar, que no quieres ocultar. Oh, que es más lleno de tu vida No me rompe, no me rompe, no me rompe No me rompe, no me rompe, no me rompe No me rompe, no me rompe Como los fantasmas que ríes, de alguna estrada en lugar Y a mis tonterías para que tu risa salga En un mundo de las comunas, en un mundo de mi vida No me rompe, no me rompe, no me rompe 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 Puesa, ya, ya, ya Si. Deja que lo hacemos, ¡Gracias! ¡Gracias!